Hola, chicos. Buenas tardes. Ahí creo que va mejor que me podrían hablar. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, avanzando. Ya vayan teniendo listo papel, lápiz, esfero, volador, calculadora. Que como les dije, en la clase de ayer, pues nos dedicamos a hacer problemas. No basamos en teoría, sino nos dedicamos a hacer problemitas de toda esta parte. Bien, cálculos básicos de ingeniería química. A ver, miércoles divertido. Cuestión de Bernoulli. Perdón. Aquí pongamos ejercicios. Ejercicios sobre cálculos de entalpía. Entalpía. Ver, no. No, ejercicio. Sí, cálculo de entalpía y anexos. Voy a dar caminos. ¿Están listos? ¿Hasta qué ejercicio llegamos de estos, muchachos? Veamos cuál hicimos la última vez. Este me parece que hicimos la última vez. Sí, que lo hicimos con el R. Sí, este fue el último que hicimos con el R. Exportando los datos y les expliqué lo del polinomio y tanta cosa. Bien, vamos. Ejercicio número 13. Dice, dos gramos moles, o dos moles, ¿verdad? De dióxido de carbono se calientan desde 400 a 1100 grados centígrados. Dos gramos moles de dióxido de carbono se calientan desde 400 a 1100 grados centígrados. Calcula el cambio de entalpía integrando la ecuación de capacidad calorífica. Eso, para eso tenemos las tablitas y los, sí, los anexos del CP. Y dice, y compare sus resultados con el valor calculado de la entalpía desde las tablas de los gases de combustión. Fuerte con combustión y gases. Ya. Eso, entonces hay que hacer dos cálculos. Primero, la integración. Es decir, buscarnos, ¿cierto? La ecuación del CP. Del dióxido de carbono. Y hacerle la integración. Parte A, ¿no es cierto? Tenemos que buscar para el dióxido de carbono del CP. Del dióxido de carbono del CO2. En función de la temperatura. En función de la temperatura. Esto le podemos colocar en el R sin ningún problema. Y hacemos la integración, ¿verdad? Delta H. Sombrero podría ser, ¿verdad? Ah, no. ¿El delta H sombrero? ¿Qué creen ustedes? El que calculemos. O delta H simplemente. ¿Cuál voy a calcular? ¿El delta H o el delta H sombrero? ¿Cuál creen? El delta H. ¿Por qué no es el sombrero? Una muy buena respuesta, pero ¿por qué no es el delta H sombrero? Porque me está pidiendo el cambio de mental pie en los dos gramos de, en los dos gramos de, en los dos gramos de mol de dióxido de carbono. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, claro, no calculo el delta H sombrero, voy a calcular el delta H. Que es igual al número de moles. Multiplicado por la integral. Desde temperatura 1. Hasta temperatura 2. De la ecuación de CP, ¿no es cierto? CP como función de la temperatura. Function of temperature. Ya. Listo. Esto es algo súper rápido, ¿no? Copiar los coeficientes en el R. Crear la función en el R y que te integre desde 400 a 1100. Y luego, compararle con los valores de la tabla. Bien, así que bien podrían hacerlo así, dividirse, ¿no? Bueno, esto era más fácil en la facultad cuando estaban haciendo, cuando estábamos en las banquitas de A2. ¿Se acuerdan? Que se ponían en las banquitas de A2. Ahí, pues, lo hacían más rápido. Y si compara esos resultados con el valor calculado de las tablas de entalpía. De los gases de combustión. Voy a hacer el de las tablas. Mientras ustedes hacen el de R. Voy a hacer el de las tablas para ir comparando los resultados, ¿no? Entonces, para lo cual, me voy a las tablas. Voy a ponerme esto por aquí. Me voy al equipo de cálculos básicos. Cálculos básicos. ¿Dónde están los básicos? Por aquí. Archivos, materiales de clases. Es el anexo B, me parece, sí, del libro de Fender. Libro de Fender, separado por capítulos, anexo B. Y me busco la entalpía. Busquémonos la entalpía del dióxido de carbono. Aquí están las ecuaciones. Son las ecuaciones, sí. Ya. Estas tablas de vapor del agua. Estas tablas de vapor del agua. Estas tablas de vapor del agua. Estas tablas de agua también, ¿no? Sí. ¿Dónde está CO2? No, sí, ha sido de vapor. Superhide. Ya. Oh, no. ¿dónde está la tabla de los detaches del CO2? la V3 me parece creo que era la ecuación de Antoine esta debe ser sí, sí, sí esta debe ser la V3 la V2 debe ser no, no ¿dónde está? a ver, déjame ver hitcapacit ah, sí, la V8 sí, la V8 la V8 esa es la que me interesa ¿alguien tiene ya valores? ¿cómo les fue con la integración? aquí tenemos esta es la que me sirve chévere si es que esta es la que me sirve de CO2 a 400 dice que es 16, 35 estos kilos por molía 16, 35 CO2 16, 35 16, 35 entalpía de CO2 de CO2 a 1500 es 54, 33 ¿estoy midiendo entalpías puntuales? ¿o esto es con respecto a un estado de referencia chicos? ¿entalpías puntuales? claro, es final menos inicial hay que hacer final menos inicial para sacar el delta no son puntuales no son puntuales estos valores ¿no? son siempre son referidos a un estado de referencia estos valores no son puntuales a ver 54.33 que es el final menos 16.35 que es el inicial tengo 37.98 37.98 kilojoules por ¿qué medidas tiene esto? kilojoules por caramol kilojotas por mol esto hay que multiplicar por dos porque tengo dos moles ¿no? para sacar el delta H de todo el proceso hay que hacer esto multiplicado por dos porque tengo dos moles ¿no? esto el sombrero multiplicado por dos 37.98 multiplicado por dos igual 75.96 ¿cómo les fue con la integración en el R? ¿cómo les fue con la integración señoritas, señores? ¿están por ahí? sí ¿qué onda? estoy haciendo una persona bueno uno que me responda de supuestamente 27 en la sala gracias muchas gracias ¿dónde estás? finder eso les había dado a ustedes ah pero no tengo aquí mis ojos ¿dónde estás? eso y ¿dónde estás? esto de acá cerramos verán que no es difícil programar el R ¿no? materiales de clases y les había dado el sepello de las sustancias aquí está FISPROP pero les había dicho que no saquen el sepe del gas que de aquí ¿dónde estás? el oxido de carbono carbon dióxido aquí estás lo que me interesa para hacer la integración son estos coeficientes copiar control copiar ¿ya? y le voy al R con los coeficientes que es lo que me interesa a mí y hago una función o sea pCO2 es una función función de T ¿no es cierto? y aquí le pongo los coeficientes si yo sé que estaba ahí un poco más más y ahora menos 2 ¿no es cierto? multiplicado por T menos este de aquí multiplicado por T al cuadrado y más este de aquí y multiplicado por T al cubo sí sí, la entera integrado integrado es el pCO2 de este 400 a 1100 38 aquí está aquí está el valor de la integral esto es por mol a ver si las unidades estaban por mol sí, esto ya vimos de que eran kilos yules por mol están aquí los yules por mol aquí está este valor hay que multiplicar por 2 entonces le digo este valor multiplícamelo por 2 69 aquí está el valor del integrado ya pegaron 69 748 69 748 le salió lo mismo chicos 3.18 sí, profe sí, me salió lo mismo sí, de lo mismo ya dudas, preguntas inquietudas ¿y qué no tocaría multiplicar por 0.002 porque está en kilomol creo eso no me acuerdo estaba aquí en el chat déjame ver no me acuerdo exactamente qué unidades tenía esto es que las tablas están en kilomol por eso ah, o sea claro, es que claro, depende de las tablas fíjate que yo lo que saqué es de este datos del CP del jazz que tenía en el aula virtual no le saqué de la tabla entonces claro depende de la tabla pues ahí sí tienes que multiplicarle por otro valor por supuesto en eso sí estoy de acuerdo contigo 100% de acuerdo contigo ya dudas inquietudes creo que no ¿no es cierto? borrar la pluma ya está aquí con todo como les pasaré estas diapositivas aquí está ¿no? la respuesta del autor del texto que es lo que habíamos llegado todos bien vamos siguiente ejercicio dice el normal butano es un combustible común usado en sitios en los cuales el gas natural no está disponible si 10 libras de butano son enfriadas desde 10 atmósferas y 260 Fahrenheit hasta líquido saturado a 2 atmósferas esto ya es un proceso ¿no? calcule el cambio de talpía en BTU y si 10 libras de butano son enfriadas isobáricamente a presión constante hasta líquido saturado determine el cambio de talpía en BTU el butano es un combustible común usado en sitios en los cuales el gas natural no está disponible si 10 libras de butano son enfriadas desde 10 atmósferas a ver la presión 1 dice que son 10 atmósferas 10 ATMs y temperatura 1 260 grados Fahrenheit hasta líquido saturado a 2 atmósferas hasta esto baja a líquido saturado a 2 atmósferas presión 2 es igual a 2 atmósferas ¿qué le sugiere esta palabra? líquido saturado ¿qué idea se les viene a la cabeza con esta palabra? pero se pone líquido saturado ¿qué es lo que les está diciendo? ¿hacia qué diagrama les está apuntando? el de fase sí sí al diagrama de fases tenemos que buscarnos un diagramita no de fases del CO2 sino un diagrama en el cual podamos tener la entalpía y la presión el diagrama presión entalpía yo creo que sería un buen un buen diagrama para poder empezar esto y trabajar con el diagrama trabajar con el diagrama y dice que el siguiente proceso es si las mismas 10 líneas de butano son enfriadas isobáricamente a presión constante ¿no es cierto? hasta líquido saturado ah mira tú primero tenemos un cambio en presión y temperatura y el segundo dice que es enfriado isobáricamente es decir siguiendo la isóbara de las 10 atmósferas pues veamos cuál es el cambio de entalpía entonces para lo cual necesitamos el diagrama de presión y entalpía del CO2 este diagrama creo que les compartí en las presiones el butano perdón del butano esto creo que está en la presentación déjame ver presentaciones 20 a 21 esto creo que está en la presentación que está aquí vamos a buscar el diagrama de entalpía del butano vamos a ver butano butano creo que sí está aquí la del butano capacidad calorífica este a ver este es del dióxido de carbono este es del vapor de agua no hay que buscarnos este diagrama de entalpía presión de entalpía para el butano donde está mi obligador de internet para ver si nos lo encontramos eso pongamos en butano enter enter keepers of the ground ah mira tú qué maravilla si este está genial we have solutions to work eso hay que copiarnos esta esta este gráfico copiamos copiar imagen ya y vamos a nuestra nuestra presentación y trick ya ya lo tenemos borremos el lápiz borremos la plumita listo si le ven al gráfico si supongo que si le ven ¿no es cierto? con todo se los voy a poner aquí en el chat de la reunión la imagen para que también la tengan ¿no? déjame ver eso y aquí le pongo en el chat de la reunión la imagen de este butanero butanero pegar ah pero bueno se fue el enlace yo creo que ya con el enlace podrían bajárselo ahí está comprobemos a ver le doy un clic aquí en el enlace y se debe ir a la página a la página donde me saqué esta imagen del butano bueno entonces punto número paso número uno es ubicar el punto inicial las 10 atmósferas y los 200 los 200 fahrenheit si les llega si les llega ¿no? ah sí fíjate ahí está ahí está bien bonita esta imagen muy chévere y ahí con eso ya lo pueden es la imagen que puse yo aquí en la en la presentación ya a ver chicos ubiquemos el punto inicial ¿sí? y calculemos la entalpía calculemos la entalpía del butano dice 260 fahrenheit ¿dónde está? 200 a ver primero ubiquemos la isóvara la isóvara son las 10 atmósferas es esta de aquí mira es esta línea que va por aquí no se me pierdan eso eso este es la isóvara ¿no? presión 10 atmósferas listo ahora tenemos que buscarle la isoterma la de 260 fahrenheit ¿dónde está 260 fahrenheit? ya me vieron ¿dónde está? por las 260 libres ¿a cuál? en la parte de abajo entre 260 y 280 en la línea de entalpía exactamente más o menos cuánto le sale eso a ver déjame ubicarle el punto porque aquí está 220 240 250 280 ¿no es cierto? sí entre esas dos un poquito por ahí por aquí hay que estar ¿no? más o menos imagínate por aquí ahí más o menos ¿no? la isoterma entonces donde se cruza la isoterma con la isóvara tú te pones una línea hacia abajo ¿verdad? donde se te cruza la isoterma con la isóvara te jalas de esta línea para abajo así más o menos por aquí así rectito 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 ahí y lees aquí la entalpía y esta es la entalpía sombrero ¿no? sí porque es 20 bus por libras entonces la entalpía sombrero que estoy leyendo yo en el gráfico ¿cuánto está dando? déjame ver unos 265 puede ser 265 sí puede ser ¿no? 260 más o menos sí porque este es 260 ¿verdad? esta de aquí es 260 esto es 270 y esto es 280 sí 265 está muy bien a ojo de buen cubero ¿no? 265 unidades de esta entalpía BTUS BTUS por libro bueno después tendremos que calcular el H ¿no? porque son 10 libras habrá que multiplicarle por 10 esta cosa ¿no? dice y el estado final es líquido saturado a 2 atmósferas de presión líquido saturado acá ¿no? acá líquido saturado aquí a 2 atmósferas de presión entonces aquí tengo la isóbara ¿verdad? y el líquido saturado está aquí ¿sí me ves? ¿sí no? líquido saturado estamos en esta curva de aquí uy qué fatal esta línea uy chay aburre todo bueno aquí está el líquido saturado y aquí está la isóbara ¿no? aquí está 2 atmósferas de presión y le leo acá abajo la entalpía 20 20 sí entonces se hace el cambio ¿no? estado final 20 menos estado inicial ¿cuánto escribimos el estado inicial? 265 ¿era no? sí es menos 265 ¿esto cuánto da? menos 245 245 y esto está en BTU por libra BTU por libra pero nos está pidiendo el H sin sombrero o sea hemos calculado este es el delta H sombrero ¿no? entonces está claro delta H sombrero y nos está pidiendo delta H entonces esto lo multiplicamos por 10 ¿y cuánto nos da? nos da menos 2450 BTU ya genial parte A parte A de nuestro de nuestro ejercicio ejercicio y luego dice si las 10 libros de tono son enfriadas isobáricamente a presión constante hasta la hasta líquido saturar A entonces isobáricamente tenemos que seguir la línea esta de los 10 ¿no es cierto? que teníamos por aquí esta es la línea del 10 que pusimos al inicio le cogimos 240 250 260 Fahrenheit era ¿no? más o menos le hicimos por aquí y calculamos la entalpía y ahora lo que tenemos que es seguir la isóbara o sea seguir esta línea así y llevarla hasta acá ¿verdad? este sería el punto 2 este sería el punto 1 de la parte B este sería el punto 2 de la parte A ¿verdad? y cuando se nos tope con la curva del líquido saturado le llevamos por abajo así más o menos por ahí abajo de buencuber ¿y cuánto nos da esa esa entalpía? 90 ¿no? más o menos 90 sí 90 entonces tenemos estado final 90 menos inicial 265 ¿a ver si igual se multiplica por 10? sí porque igual nos dice las 10 libres de butano ¿no? sale menos 1750 165 bueno el sombrero es menos 175 ¿no es cierto? sí el sombrero sí el sombrero sí BTU por libras y esto y esto multiplicado por 10 claro lo que decía el compañero menos 1750 BTU ya estamos sí ¿no? ya están dudas preguntas inquietudes de cómo leer estos gráficos entalpía creo que no hay duda alguna ¿no es cierto? creo que aquí no hay duda absolutamente ninguna vale pues robamos la pluma y aquí está la respuesta del libro ¿no? ya algo está mal aquí un segundo está al revés esto cuando tengan estas diapositivas dirán uy profe está mal no se ve qué raro está al revés y no pues no vale no vale la pena este de aquí está al revés ustedes deben estar al revés no sé por qué está al revés démosle la vuelta no a a démosle así ahí sí vale ya vamos ya vamos con el siguiente dice use los datos de ese y del sistema internacional para el agua y calcula el cambio de talpía que ocurre cuando 5 kilogramos de agua a 70 grados centígrados en un recipiente cerrado de 0.5 metros cúbicos en volumen es calentado desde 453 Kelvin ah es calentado hasta hasta 453.1 Kelvin y 1000 kilopascales entonces determine la calidad final del vapor que se obtiene interesante bonito bien qué le sugiere este problema qué tablas o qué datos o qué datos sí qué tablas qué datos vamos a utilizar para esto agua con las tablas de vapor las tabletas de vapor exactamente pues adelante yo hasta tanto voy dibujando ¿no? hasta tanto voy dibujando el problema para entender dice que tengo agua en un recipiente cerrado o sea me dibujo el recipiente me dice que esto está a 70 grados centígrados y el volumen del recipiente que es cerrado ¿no? medio metro cúbico 500 litros aquí tengo agua 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 líquida ¿no? dice que este es calentado aquí le voy a poner una vela caliente el agua ¿verdad? hasta que vamos a ver una parte se me va a hacer vapor ¿verdad? así que llega a 453.1 Kelvin ¿eso es en centígrados cuánto es? 453.1 menos 273.15 este centígrado es 180 grados centígrados esto llega hasta 180 grados centígrados ¿verdad? y la presión dice que es 1000 kilopascales wow 1000 kilopascales es bastante ¿no? 1000 kilopascales y dice cambio de entalpía cálcúlese ya en cambio de entalpía ya ¿qué hacemos? ¿qué es lo que tenemos acá al final? lo que nos dice determina la calidad allá entonces aquí voy a tener agua ¿verdad? aquí voy a tener agua líquida con esto se ha calentado y tengo vapor de agua también vapor es por eso que me da me pregunta cuál es la calidad final final del vapor entonces tenemos que encontrarle la entalpía inicial a nuestro a nuestra agua a 70 grados centígrados tablas de vapor vamos a las tablas de vapor ¿dónde estás? aquí y nos vamos al espirasarco Alex pide el cerco sí ¿qué pasa? seems like you're coming from Ecuador si yo como internacional claro a ver entonces para sacar el estado inicial chicos de nuestro de nuestra agua ¿qué línea tomaríamos? ¿qué línea qué parte de la de la de la curva de vapor tomaríamos de la de Steam Tables para sacarle el 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 primero la entalpía de esto de aquí porque necesitamos saber a qué entalpía llegamos o sea de dónde partimos de encontrar nuestro nuestro punto de líquido saturado ¿alguna otra idea? ¿qué me dicen? ¿o está bien lo que dicen? ¿podrían ser líquido subenfriado? ¿líquido qué? subenfriado aquí hay una cosa para si queremos caer en la en la línea de líquido subenfriado necesitan necesitamos dos 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 entradas presión y temperatura ¿verdad? mientras que para nuestro primer punto lo único que nos está dando el ejercicio es temperatura ¿no? ¿sí? Inge según las tablas a mí me salió que se encuentran mezcla líquido vapor si profe mezcla líquido y la calidad será chiquita pero como según las tablas sí viendo en la tabla porque con el con la masa y el volumen puede sacar volumen específico y a esa temperatura buscan las tablas se saca la calidad y con eso se puede sacar la entalpía de la mezcla pero está suponiendo de que esos cinco kilos de agua ocupan todo el volumen de medio metro cúbico para sacar el volumen específico eso es lo que me están diciendo sí porque la mayoría la mayor parte del agua está en estado líquido y hay una partecita que está en estado gaseosa entonces eso ocuparía todo el volumen pero no está cambiando de fase a 70 grados centígrados no está cambiando de fase ojo no pero estaría en mezcla líquido vapor sería un vapor húmedo sí 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 pero ese es el segundo punto este de acá este de aquí es del vapor húmedo tal vez aumenta la calidad pero como el primero está solo líquido se diría que la entalpía sería del líquido saturado a la temperatura que está yo pensaría eso también o sea yo lo que quiero es ubicarme en la línea no es cierto en la línea de estas de aquí o sea quiero utilizar estas tablas de vapor digamos entonces en cual voy aquí a la de aquí a la línea del líquido saturado porque tengo un solo punto de entrada que es la temperatura 70 grados si así sería ahí sacaría tal pie si grados centígrados 70 no 70 grados centígrados dice que utiliza las líneas del sistema internacional que sería ya ya están ahí ¿no? Joules sí calcular jodámosle que jodámosle por kilogramo calcúlame 200 292 punto 55 lo que quiero encontrar es del punto inicial porque debo calcular el cambio ¿no? el cambio que sufre esto hasta la hasta la hasta la condición de que llegue a los mil kilopascales entonces quiero encontrar un punto inicial y el punto inicial es de líquido saturado a 70 grados que es lo que tengo pero si es que le saca el volumen específico a 70 grados se encuentra entre el volumen de líquido saturado y el volumen de vapor saturado es que es lo que vuelvo a decir no está segura de que estos 5 kilogramos de agua estos de aquí te ocupan todo este volumen son 5 kilogramos de agua que están en líquido a 70 grados ¿no es cierto? eso me ocupa todo este volumen yo no estoy tan seguro la verdad que 5 kilos de agua me ocupen 500 litros yo no sé no le estoy viendo ahí tan tan tiene que pasar eso tiene que hacerse vapor el agua como va a ser en el segundo caso como para poder decir si mira profe pero es que si ocuparía porque en el primer estado estamos en mezcla de líquido vapor y una parte ocupa una cantidad y el vapor ocupa otra cantidad pero por eso el volumen específico es de un solo estado no porque el volumen específico que estaríamos sacando sería el volumen de la mezcla y con ese volumen de la mezcla el volumen del líquido saturado y del vapor saturado ya podemos sacar la calidad para el primero déjenme ver una cosa a ver si es que si es que lo vamos entendiendo si yo aquí dibujo presión y aquí dibujo entalpía ¿no es cierto? ¿verdad? pues esto lo tengo así esta es la famosa acampada ¿verdad? aquí tengo el líquido saturado y aquí tengo el vapor sobrecalentado ya según ustedes este punto ¿dónde está? este punto inicial de 70 grados centígrados ¿dónde está? un poquito más allá de la línea de líquido saturado es que nunca nos dice que está en líquido saturado ya pero por eso o sea lo que te quiere dar es un punto para que lo puedas para que lo puedas encontrar y el punto el único punto que te da son 70 grados centígrados porque ustedes dicen que ya está dentro de la campana o sea sí, pero un poquitito pero un poquito un poquito es un 1.96% que está dentro de la campana es un poquitito o sea según ustedes está aquí un poquitito a ver busquemos un gráfico para ver si es que ¿dónde está? esto debe estar en la presentación no ¿en qué gráfico están viendo? ¿o qué hicieron? esto está en la presentación sí esto está en la presentación ¿dónde está mi presentación? porque ahí ahí les puse el molier del agua el gráfico del agua ¿dónde está la presentación? escape es que si le doy escape se me se me ay qué iras se me pierde el lápiz y no quiero volver a escribir ay ya sé ya sé cálculo los dos cambios de talpía aquí está la presentación ábrete presentación eso que se me abre otro powerpoint ¿se me abrió o no se me abrió? ¿qué es puesto? debe estar por aquí no 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 cálculos dos cambios de talpía eso pero se me abre oh qué tontería esto bueno según ustedes ¿dónde está el diagrama del agua? este es el moler del agua sí ya entonces ustedes ¿dónde le encontraron a esto? 70 grados y qué volumen específico o sea cómo encontraron el primer punto chicos considerando considerando que tengo 0.5 metros cúbicos que sería volumen constante y eso lo dividimos para la masa y da 0.1 pero es que a nosotros nos enseñó el lado caro con o sea viéndole en las tablas vamos a ver pero recuerda de que no todas las personas que están aquí en la sala de básicos están tomando termodinámica ¿verdad? o todas las personas que están aquí están tomando termo no todas es que ese es el problema entonces a eso voy ¿no es cierto? si voy a las tablas ¿dónde están las famosas tablas? esas tablas las tengo en el en el Teams otra vez esto a ver ¿dónde estás Teams? aquí si voy a las tablas ah mira vamos a las tablas de vapor del agua libro de Felder ancho de la ventana ya entonces aquí vamos a la tabla B7 puede ser sí a la tabla B7 la del sobrecalentado porque es ahí donde se ven las tres zonas las tres zonas aquí estamos ya a 70 grados centígrados no vamos a ver esta de aquí debe ser sí hay que entrar por temperatura hay que buscarnos la tabla de la temperatura esta es la tabla de presión la tabla B5 esta es la tabla B5 ya aquí estoy fíjate entonces a 70 grados centígrados que es mi punto de entrada no es cierto que es el único valor que tengo en mi problema vamos a buscar el problema ¿dónde está? aquí está el problema fíjate a 70 grados centígrados que es el que es el es el dato que tengo inicial es el dato que tengo inicial tengo que buscarle la 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 entalpía entonces fíjate ¿dónde está mi mouse? si ve mi mouse uy mi mouse aquí está mi mouse ya mira a 70 grados centígrados que es lo que tengo aquí ¿verdad? este de aquí es el volumen específico del agua líquida y este es el volumen específico del vapor cuando todo está en líquido y cuando todo está en vapor ¿sí? y estoy viendo acá y veo que esta agua tiene 293 kilojus por cada kilogramo que es el punto inicial que quería yo encontrar solo que no sé como ustedes me dicen que está ya metida en la campana y que es mezcla líquido-vapor y le ¿cómo hicieron ese? ¿cómo encontrar? espera es que la masa sería constante por lo que el volumen es o sea es un recipiente cerrado y por ende también el volumen sería rígido ¿verdad? entonces si yo pienso en el estado 2 ahí sí tendría que porque ya tendría una parte de vapor y la parte del agua también ocuparía todo el volumen de 0.5 metros cúbicos ¿verdad? y la suma de la masa de líquido más la masa del vapor sería igual a los 5 kilogramos entonces saco ahí el volumen específico y me daría 0.1 pero al no estar variando el volumen que no haya ninguna expansión o compresión volumétrica y la masa se conserva habría el mismo volumen específico para el estado 1 como para el estado 2 en eso ahí sí entender eso no me queda a mí claro la verdad no lo veo porque el volumen específico o es del agua o es del vapor no es de la mezcla sí puede ser de la mezcla profe cuando está en mezcla líquido vapor cuando se encuentra en medio en la línea de saturación pero para eso tienes que cambiar de tabla pues cuando para eso tienes que ya irte a la tabla del sobre del texto de aquí del sobre saturado la B la B y pico aquí fíjate tienes volumen específico del agua saturada o del vapor saturado no es cierto esta es de la línea de saturación y aquí te vas moviendo son distintos valores no sé cómo pueden ver el valor de la mezcla porque aquí tienes el volumen específico del agua mira es que el volumen específico de la mezcla la calculamos el volumen específico de la mezcla es igual al volumen de líquido saturado más la calidad por la la eso sí que el volumen específico de la mezcla se calcule en función de la calidad claro eso sí hay cómo hacerlo pero no puede pero es que en ese caso sí tendríamos el volumen específico de la mezcla que sería los 0.5 dividido para los 5 y ahí despejaríamos la calidad para el primer caso pero es que es que ahí vamos a ver vamos a ver dónde está aquí estás ya no esto no quiero plumita de la pluma ya volumen específico de la mezcla no cierto es igual al volumen específico de líquido más el volumen específico más el título el volumen específico del vapor ¿verdad? entonces este volumen específico de mezcla no tienes para este primer caso no lo tienes tienes este valor de aquí que lo puedes sacar de la tabla y tienes este valor de acá que lo puedes sacar de la tabla carambas es una ecuación con dos incógnitas esto de aquí sale de la tabla sin ningún problema y lo estamos viendo en la tabla ¿dónde estás? aquí está esta tablita ¿verdad? voy a los 70 grados centígrados de mi tabla y tengo el volumen específico mira del agua a 70 grados centígrados y del vapor a 70 grados centígrados ya entonces ¿cuál qué título le pones? lo vas a calcular ¿cuál es el volumen específico de la mezcla? para poder despejar ¿qué valor pusieron ustedes? sería el 0.5 dividido para 5 porque el volumen específico al igual que el volumen y la masa se mantendrían constantes porque el volumen o sea el recipiente rígido 0.5 dividido para 5 ya ¿y cuánto le salió el título? ok toda la masa que está el agua ¿no es cierto? que hay una parte en vapor y una parte en líquido ¿y cuánto le salió el valor del título? tomaron estos dos valores ¿no? de la tabla sí pero o sea el volumen de líquido más sería más la calidad por el volumen FG que sería la diferencia entre el de vapor menos el del agua o sea pero tomaron estos dos valores de aquí restaron estos dos valores de aquí ¿no es cierto? para el volumen FG el volumen específico de este de aquí ¿verdad? 5 menos 0.01 ¿y cuánto le salió el título? esa es mi pregunta ¿cómo el título dije? el X ah el X a mí me salió 0.0 196 0.0 196 196 o sea está por aquí sí según este cálculo porque según este cálculo lo que tendrían que hacer déjame ver dónde estás aquí tomo el valor de 0.0 1023 que es el valor del agua 0.0 0.0 0.0 0.0 123 más de X multiplicado por el del FG ¿dónde estás? 1023 5.0 45 esto es 1023 ¿no? 5 0.0 45 menos 0 ahí lo puedo escribir 1023 ¿este cálculo hicieron? sí 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 ok y todo esto para llegar a qué a que ya tendría la la calidad para el primer estado y con la calidad puedes sacar la entalpía de la mezcla igual con el HF y el HFG ¿y cuánto le salió eso? a mí me salió 338.8 kilojoule por kilogramo de esta de aquí de este punto inicial tomaste déjame ver los valores tomaste este valor de aquí ¿no es cierto? 293 para el agua y el 233 ¿no es cierto? 233 ya 2333 y 293 entonces para este punto de aquí siguiendo todo esto lo que hace es ya me está fallando la memoria 293 293 293 más el título 0,19 pero es 0,0 0,0 196 por eso le dije que era poquitito ¿se acuerdan? le dije que era chiquitito pero es que vamos a alegar a lo mismo que estaba diciendo yo 0,0 196 ¿verdad? esto multiplicado por aquí me falta un 0 ¿no? sí y eso multiplicado por 2333 y eso da 338 que o sea sí varía bastante del 293 ¿y esto da cuánto? 338.8 338 y según las tablas que estábamos viendo esto me daba a mí 292.5 según lo que hicimos ¿no es cierto? la temperatura de saturación le cogí y le dije bueno ¿qué entalpía tiene este de aquí? 292 bueno vamos a ver cuánto sale el cálculo y ahora hacer el cambio esto es por el cálculo y yo viendo la tabla saco 292 292 kilojoules por cada kilogramo ya listo y ahora el punto 2 de acá en el punto 2 tendría el mismo volumen específico tengo la presión y la temperatura bueno según las las tablas de Sengel la presión a 100.000 kilopascales da y la temperatura que nos da da la desaturación entonces estaría en mezcla y igual con 0.1 despejo X pero ya con los valores a 100 kilopascales a mil perdón kilopascales y el título ¿cuánto les da? a mí me dio 0.50 87 a ver vamos a ver entonces tengo que ubicar este punto que esto es vapor sobresaturado vapor sobrecalentado vamos a ver en el segundo estaría en mezcla líquido vapor igual porque me pide la calidad entonces ya está en mezcla ¿no es cierto? sí entonces hay que buscarle entrar por presión mil kilopascales son 10 bares sí ¿no? mil kilopascales debe ser 10 bares sí aquí está mil kilopascales son 10 bares y dije ¿qué puedo molestar? ¿será que podemos continuar la siguiente clase? es que ahorita ya nos toca la clase sí 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 uy no vi ni la hora listo chicos no es molestia terminamos esto la siguiente clase mañana ¿vale? gracias adiós 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 adiós